Estamos con David Guillermo Caicedo Serrano, más conocido como Guillo Caicedo, colombiano, bogotano exactamente, y bueno, él está haciendo un peregrinaje cultural por el mundo entero, que ha empezado por Latinoamérica y su perspectiva es llegar hasta Europa, vendiendo parte de su arte, y un poco rompiendo ese esquema de que lo económico o lo material, para mucha gente, obviamente es lo más importante, pero en el caso tuyo, Guillo, es lo espiritual, lo cultural. Cuéntanos, ¿cómo inicia tu aventura cultural? Desde tu perspectiva como profesional, como alguien que has tenido un negocio propio y que ahora te estás dedicando a recorrer el mundo en un peregrinaje artístico. Bueno, a ver, todo comienza cuando uno empieza a gastar todo su tiempo de joven, tratando de ahorrar dinero, ¿no? Cuando trabajas tanto, la salud se va agotando, ¿no? Cuando te estresas, la salud se agota. El bolsillo puede estar lleno, pero si tú estás agotado, no vas a poder disfrutar nunca de ese dinero. Las personas trabajan, como te repito, en su juventud para ahorrar dinero, gastan su salud. Cuando llegan a viejos, todo ese dinero que ahorraron lo invierten para sanar su salud, que está enferma. Yo tenía una empresa, pues ganaba buen dinero, pero no estaba satisfecho con mi vida. Siempre quise hacer arte y pasó mucho tiempo hasta que me decidí a dejarlo todo y empezar a hacer arte. Empecé trabajando con grupos de amigos como colectivos, fundaciones en Bogotá, ayudando a niños. Descaso recursos en educación ambiental. Conozco los malabares. Me empiezo a interesar la música y también la escritura. Cuando decido irme, en mis escritos dejo plasmada un poco de denuncia, un poco de crítica, algo de reflexión, ya que en Colombia reina la impunidad bajo la sombra de la guerra, ¿no? Entonces, por medio de la literatura he logrado expresar casos que son escondidos en el anonimato, por eso Crónicas Anónimas se llama. Cuando la gente las lee, dejan de ser anónimas, ¿no? Pero aún leyéndose, allá en Colombia siguen siendo anónimas. Así que, bueno, empecé mi recorrido en la selva de Colombia, en un lugar muy conflictivo con los indígenas, dándome cuenta de todas las injusticias sociales que se cometen. Luego paso al Ecuador, estoy allá cuatro meses, también pues anotando muchas cosas de la cultura ecuatoriana. Y ahora ingreso a Perú, que también es un país muy diverso culturalmente, y dejando la huella con la escritura, ¿no? Con el arte, brindando un poquito de conocimiento de lo que es mi país desde el punto de vista de un artista, ¿no? Entonces, eso fue más o menos como un resumen de lo que me impulsa a mí a salir, ¿no? A andar. Entonces, indudablemente, esta perspectiva cultural que tú tienes, tiene un trasfondo ideológico, un trasfondo de amor a la naturaleza, de... Escuchamos hoy día en la Universidad de Perú del Gallo tu texto, ¿no? Y es un texto bastante dramático, lleno de la violencia misma, que tú la recoges en una crónica y que la transmites a través del cuento, en este caso. Dime, ¿la literatura para ti constituye un vehículo de trasfuntar la realidad? ¿O en realidad es una recreación? ¿Lo que tú presentas en realidad son cuadros reales que tú vivencias? Claro, sí. Digamos, he recogido o recopilado en toda mi vida muchas historias de gente conocida, de gente que no conozco, casos aterradores, casos que involucran a autoridades civiles, policiales, e involucran a muchísima gente, ¿no? Entonces, cuando uno nace en un país en guerra, desde pequeño está escuchando historias de guerra. En mi país hay una reacción que es el amor, ¿no? Uno cuando va a Colombia siente el amor de la gente, a pesar de que su atmósfera está llena de violencia. Cuando tú dices que es un vehículo de la literatura para expresar, es así. Yo recreo un poco, pronto, como la literatura da para eso, de, pues, la historia no es así textualmente tal cual, pero, pues, sí es basado en un hecho real y con tintes también, pues, literarios, ¿no? Tú titulas a los folletos que te sirven como instrumento para difundir tus ideas, tus pensamientos, tus crónicas. Te denominas anónimas. En realidad, ¿son exactamente crónicas anónimas o son crónicas que de alguna manera reflejan parte de una realidad conflictiva, como es tu país, Colombia, que está en una guerra permanente? Y, indudablemente, creo que es casi como un vocero de esa violencia interna que tú vas difundiendo, porque es una serie, me imagino esto, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, cuando la gente llama a grito a la justicia y nadie lo escucha, es anónimo. Cuando las mujeres y los niños lloran los muertos en sus familias, allá en sus veredas, en sus montañas, y nadie los escucha, son anónimos. Cuando la gente se guarda sus historias, sus tristezas...